El amor no se deleita con la maldad, sino se regocija con la verdad, dijo la presentadora junto a esta foto con sus hijas. Los valores que les inculcamos a nuestros niños como la amistad, la tolerancia, la paciencia, la solidaridad y el respeto, son esenciales para un desarrollo sano que siempre nos agradecerán. Edit Post Edit Post